Hace 20 años llegaba una historia mágica a nuestras vidas. Son 20 años de canciones eternas, teatros, giras, estadios, magia, haritas, amor y mucho fliquitip. Es por eso que para este aniversario tengo un regalo sorpresa para vos. Este año por Max van a poder ser parte de esta gran historia. Margarita, que tu cuento valga la pena. Seguinos en todas las redes, vamos a estar en todos lados. Te espero. Margarita.